Pase ya, pase ya, pase de la balonca Porque el barrio es marido, el que no me sabe amar Pase ya, pase ya, pase ya, pase ya, pase ya Pase ya, pase ya, pase ya, pase ya, pase de la balonca Porque el barrio es marido, el que no me sabe amar Pase ya, pase ya, pase ya, pase ya, pase ya Pase ya, pase ya, pase ya, pase ya, pase ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!